Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, sean nuevamente bienvenidos a una emisión más de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Erika Arango, Andrés Correa, Álvaro Tangarife y Edwin Solórzano. Hoy, en una emisión dedicada a la modalidad de trazos breves, hablaremos de los escolios y en especial de la figura de Nicolás Gómez Dávila, uno de sus principales exponentes, y para ello nos acompañará la voz y los conocimientos del doctor en filosofía Carlos Andrés Gómez Rodas. Pero antes de referirnos a este autor colombiano, es bueno saber que el escolio, la glosa o el comentario son formas usadas desde tiempos remotos. Escuchemos a nuestros compañeros Andrés Correa y Erika Arango hablarnos de figuras representativas como Didimo de Alejandría y Eustacio de Tesalónica. Didimo de Alejandría, la Alejandría de Egipto, nació en el año 63 a.C. y murió en el año 10 de nuestra era. Se le considera el primer erudito dedicado a compilar escolios. Erudito infatigable, alumno de Aristargo, se dice que pudo haber publicado cerca de 3.000 o 4.000 obras afincado en la biblioteca de Alejandría, mientras el mundo a su alrededor se desgarraba a raíz de las guerras civiles de Roma. Nos cuenta Irene Vallejo en su libro El infinito en un junco. Por tantita ni calabor se ganó el apodo de Didimo, el de las tripas de bronce y el de Olvida libros, pues escribió tantos volúmenes que en sus debates contraargumentaba sin notarlo sus propias ideas. Aunque escribió tantos textos, ninguno de sus escritos completos ha sobrevivido hasta hoy. Más que un investigador original, Didimo de Alejandría es un compilador de ideas e historias que se ha dedicado a recopilar citas de escritores anteriores. En la actualidad encontramos la novela del argentino Miguel Vitagliano, Tratado de las manos, que discurre sobre la viuda Lidia, quien recorre la biblioteca de su exmarido esperando encontrarlo en los innumerables subrayados y anotaciones en los márgenes de los libros que poseía. Lidia encuentra así un modo de volver a tenerlo cerca, de ayudarlo, un proyecto cuya envergadura se condice sólo con el tamaño de su dolor. Recorrer los más de 8.600 libros para transcribir el verdadero libro de Víctor, el que escribió en los márgenes de los libros de otros, sin advertirlo durante toda su vida. Eustacio de Tesalónica nació en Constantinopla en 1110 y murió en 1198. Fue arzobispo de Tesalónica. Tras ser un monje en el monasterio de San Floro, le fueron asignados los cargos de superintendente de peticiones, profesor de retórica y diácono de la iglesia de Constantinopla. En su obra, los comentarios sobre Homero son los de mayor reconocimiento, dado que muestran un exhaustivo conocimiento de la literatura griega, desde los tiempos más antiguos a los más modernos. Otras de sus obras muestran, claro está, un enorme poder de oratoria. Pero sobre los comentarios de la Iliada y la Odisea, se sabe que no son comentarios originales, sino colecciones de extractos de comentaristas anteriores, habiendo muchas correspondencias con los escolios homéricos. Esta vasta compilación fue elaborada con numerosas y amplias obras de los gramáticos y críticos alejandrinos, así como de comentaristas posteriores, y constituye la contribución más importante de la investigación homérica para la Edad Media, especialmente porque todas las obras que Eustacio hizo o de las que tomó resumen se han perdido. Además de abarcar gramática, mitología, historia y geografía. La primera edición de Majoranus fue publicada en Roma en 1542, seguida por una reimpresión en Basilea en 1559. Posteriormente aparece la edición de Alessandro Politi en 1730, y todas ellas han sido sustituidas por la edición de Van der Waalck. Luego de este par de intervenciones, conozcamos algo de nuestro autor invitado. Nicolás Gómez Dávila fue un escritor y filósofo colombiano, nacido en Bogotá el 18 de mayo de 1913, del segundo matrimonio que contrajo su padre, Nicolás Gómez Sáiz, esta vez con la señora Rosa Dávila Ordóñez. Escribió básicamente en su casa bogotana tras su vuelta de Francia en 1936, donde pasó su infancia y adolescencia, y donde recibió una educación humanística cristiana en un colegio benedictino. Una neumonía lo obligó a completar en casa su formación con profesores privados. Quizás por eso consiguió una envidiable familiaridad con los clásicos del pensamiento y de la literatura mundial. Trabajó en algunos cargos públicos, a pesar de haber optado por una vida al margen de cualquier compromiso político, porque siempre sostuvo que el mundo era demasiado interesante para ser actor, y era preferible mantenerse como un atento espectador. Católico y de principios profundos, su obra es una crítica abierta a ciertas expresiones de la modernidad, y para algunos, a las ideologías marxistas, y a algunas manifestaciones de la democracia y del liberalismo. Sus aforismos, a los que denominaba escolios, están cargados de una ironía corrosiva, de inteligencia y de profundas paradojas. El martes 17 de mayo de 1994, un día antes de su cumpleaños número 81, falleció en una cama que, según relata su hija Rosa Emilia, fue trasladada a su biblioteca personal, lugar donde pasó buena parte de su vida en un coloquio con los muertos, que se hacían presentes en los más de 30.000 volúmenes que logró adquirir con el paso de los años. Algunos de sus escolios son los siguientes. El amor es el órgano con que percibimos la inconfundible individualidad de los seres. Las revoluciones no son las locomotoras, sino los descarrilamientos de la historia. Dándole la bienvenida al doctor y profesor Gómez Rodas, quiero iniciar preguntándole cómo podemos definir los escolios y qué semejanzas y diferencias guardan estos con los aforismos y las sentencias. En primer lugar, quería agradecerles por la invitación a brevísimo a ti, Mauricio, y a todo el equipo. Comenzando, pues, con este tema del escolio, habría que decir que llamamos escolio del latín escolium y del griego escolion, que traduce comentario. A esas notas o breves comentarios, glosas, gramaticales, en algunos casos, en otros casos críticos o en otros casos explicativos, qué se ponían al margen de algún texto de un autor antiguo a manera de glosa. Es muy común para todos nosotros como estudiantes, como lectores, ese ejercicio de escribir al margen una frase, sea una manera de añadir o de interpretar el texto que estamos leyendo. Obviamente, al hablar de clásicos escolios, pues, hablamos de intérpretes y lectores de una gran cultura, como fueron, por ejemplo, los copistas en la cristiandad o edad media, que eran normalmente canónigos o monjes. En muchos casos, estas notas eran alteradas por sucesivos copistas y propietarios del manuscrito y en algunas ocasiones eran ampliadas hasta tal punto que no quedaba más sitio para estas notas, para estos escolios en el texto original y si hacía necesario, entonces, pasarlas a un libro separado. Al principio, se tomaban de un único comentario y posteriormente de varios. La semejanza entre los escolios, las sentencias, las máximas, los aforismos, es, lógicamente, su brevedad. Podríamos hablar también de un cierto carácter moralizante. Sin embargo, existe una diferencia, si es que podemos vislumbrar una diferencia, yo pienso que no es muy grande, pero si existe alguna diferencia o algún contraste es que al hablar de escolio estamos refiriéndonos implícitamente a un texto que se comenta, como ya decíamos. Por eso, Gómez Dávila habla de los escolios a un texto implícito que se ha discutido mucho cuál sea este texto. Mientras que las sentencias y los aforismos no implican necesariamente este texto, yo de todas maneras pienso que sentencia, aforismo o máxima tendrán siempre algún texto implícito. Profesor, ¿cómo llega Nicolás Gómez Dávila al escolio y cuál es el uso que les da en su obra? La preferencia de Gómez Dávila por el escolio se debe a consideraciones muy personales según las cuales, y esto lo expresa a lo largo de su obra, el género aforístico, ese género breve, es en general la mejor forma de expresión. Esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? El ejercicio de anotar ideas surgidas de la lectura es muy frecuente, ya lo decía yo entre la mayoría de los lectores y no diría yo que en Nicolás Gómez Dávila el escolio como forma de expresión sea ajeno a esa experiencia tan prosaica de cualquier buen lector. Ahora bien, sí es necesario añadir a esto que los moralistas franceses de los siglos XVII y XVIII con su estilo sentencioso e incluso con algunas de sus temáticas tuvieron una influencia muy grande en Nicolás Gómez Dávila y entre los muchos libros que leyó porque su cultura bibliográfica es muy amplia es posible es verosímil que haya conocido a escoliastas de todas las épocas como los que ya se han mencionado y por ejemplo el escolio de la cristiandad o de la edad media lo apasionó como todo lo referente a esta época. Pienso entonces que para una respuesta sólida a esta pregunta hay que recordar dos fragmentos de su libro Notas que hacen alusión a este aspecto. Dice comillas el único libro para el cual tengo material suficiente sería la autobiografía de un mediocre pero desgraciadamente aún ese libro requiere talento para ser escrito casi rico casi buen mozo casi inteligente casi con talento mi vida ha consistido en un perpetuo perder el tren por unos pocos minutos de retraso. Eso habla de la misma confesión de Gómez Dávila de una cierta incapacidad en la que él va a insistir en otros textos suyos de una escritura en prosa amplia prolija y en otro fragmento de Notas dice lo siguiente comillas hay espíritus suficientemente solitarios para comunicarse a sí mismos en su silencio interior el fruto de sus experiencias mas yo no pertenezco a ese orden de inteligencias tan abruptas requiero el discurso que acompaña el ruido tenue del lápiz resbalando sobre la hoja intacta. Profesor Carlos ¿por qué muchos dicen que el pensamiento de Gómez Dávila es reaccionario? Usualmente por el término reaccionario se ha entendido al defensor de posturas atávicas de estilos de vida y formas de pensamiento propios del pasado sin embargo esta comprensión del concepto de reaccionario de reacción es insuficiente y simplifica un asunto que es mucho más complejo y más profundo el reaccionario ciertamente no puede ser reducido a un conservador a un tradicionalista no es no es el reaccionario un defensor de costumbres e ideas abolidas por el mero placer de aferrarse digamos a lo caduco a lo pasado o de defender las ideas perdidas como si de un hobby se tratara Gómez Dávila dice en los escolios que el reaccionario no es un soñador nostálgico sino un insobornable juez entonces podemos afiliar a Gómez Dávila a este linaje reaccionario porque él mismo lo confiesa con mucha claridad a lo largo de su obra le dedica todo un ensayo que se publicó postumamente se llama el reaccionario auténtico y además porque en la obra de Gómez Dávila lo que se encuentra es la defensa de la objetividad de unos valores eternos que se cimentan en una metafísica realista frente a una mirada progresista de la historia que consideraría que no hay nada estable ni permanente sino que todo es cambio entonces en la obra de Gómez Dávila no es que se defienda un periodo histórico frente a otro el pasado frente a un presente que se considera caótico revolucionario sino que se está reivindicando el lugar y el derecho de la trascendencia de lo divino frente al inmanentismo la existencia ya lo decíamos de valores que no surgen del capricho de los hombres que no son fruto del concepto colectivo Gómez Dávila incluso en algún escolio se burla del dogma populista de la de la idea moderna aquella que reza vox populi vox dei Gómez Dávila le contesta esto desde el linaje reaccionario diciendo vox populi vox et preteranil es decir la voz del pueblo es una voz y nada más entonces el reaccionario fundamentalmente es aquel que defiende lo sagrado que es buscador de lo sagrado en medio del vertiginoso deben ir que pareciera ocultar cualquier permanencia escolio sobre religión todo fin diferente de Dios nos deshonra todo es trivial si el universo no está comprometido en una aventura metafísica los hombres se dividen en dos bandos los que creen en el pecado original y los bobos no hablo de Dios para convertir a nadie sino porque es el único tema del cual valga la pena hablar el estudio psicológico de las conversiones solo produce flores de retórica las sentas las sentas de Dios son secretas la dificultad creciente de reclutar sacerdotes debe avergonzar a la humanidad no inquietar a la iglesia el clero desde hace varios siglos oxila entre el pastoralismo político y las devociones cursis hoy no basta una apologética del cristianismo ni siquiera una apologética de la religión requerimos hoy una inducción metódica a esa visión del mundo fuera de la cual el vocabulario religioso carece de sentido no hablemos de Dios a quienes no juzgan plausible que se hable de los dioses escuchábamos una serie de escolios relacionados con el tema religioso profesor hablemos de la relación entre los escolios de Gómez Dávila y la religión bien antes de entrar en materia con algunos escolios sobre religión quería recomendar a todos los oyentes mi libro que está próximo a ser publicado por el ITM que se titula Nicolás Gómez Dávila frente a la muerte de Dios una crítica filosófica al proceso de secularización occidental ahí van a encontrar este tema de la religión de la teología y su conexión muy importante con la filosofía política a partir de la obra de Gómez Dávila considero también que es una buena introducción a la obra de este autor un primer escolio que creo que habla mucho del pensamiento religioso de Gómez Dávila es aquel en el que dice sucinta pero muy contundentemente todo fin diferente de Dios nos deshonra frente al antropocentrismo moderno y frente a ese deseo muy prometeico iluminista del hombre encontrar en sí mismo su totalidad su plenitud frente a esa adoración antropocéntrica moderna Gómez Dávila va a reivindicar el lugar de Dios y esto hay que dejarlo muy claro es el Dios de Jesucristo es decir es el Dios según la teología católica a lo cual añaden otro escolio todo es trivial si el universo no está comprometido en una aventura metafísica los escolios me parece a mí giran en torno al tema de la trascendencia al tema de lo sagrado con una cierta sorna y un cierto sarcasmo defiende los dogmas clásicos de la fe cristiana cuando dice por ejemplo los hombres se dividen en dos bandos los que creen en el pecado original y los bobos aludiendo a una cierta evidencia que tiene este dogma del pecado original en la vida cotidiana en la vida real cuando descubrimos la maldad moral del ser humano a muy temprana edad cuando las personas nos desconciertan con ciertas actitudes y reacciones y cuando pensamos que alguien incapaz de un acto malo pues sale con acciones que nadie es esperado bueno todo eso habla del pecado original y Gómez Dávila va a ser muy agudo en descubrir las grandes verdades de la fe en los hechos cotidianos dice por ejemplo no hablo de Dios para convertir a nadie sino porque es el único tema del cual valga la pena hablar Gómez Dávila critica mucho ese afán quizá apostólico o evangelizador de algunos porque él dice que el apostolado daña los buenos modales él habla de Dios no entonces en ton de sermón sino porque efectivamente es el único tema que a él lo logra apasionar un último escolio que me parece fantástico es aquel que dice la dificultad creciente de reclutar sacerdotes debe avergonzar a la humanidad no inquietar a la iglesia es decir el hecho de que no surjan vocaciones religiosas no es algo de lo que la iglesia deba preocuparse sino la sociedad qué tipo de sociedad es una en la que no hay hombres para la vida religiosa y consagrada escolios sobre literatura nuestro enemigo no es tanto el que no comparte nuestras opiniones políticas como el que no comparte nuestras preferencias literarias literatura es lo que nuestra adolescencia ha leído lo demás es erudición la literatura no es inofensiva sino en dosis masivas el simple talento es en literatura lo que las buenas intenciones en conducta la inteligencia literaria resulta de la fusión de la sensualidad y el intelecto la literatura se ha vuelto gesticulación de náufrago cuando debería ser descripción de naufragio pocos lectores saben leer sin sentirse vigilados por las modas literarias de su tiempo el escritor debe ser profesional pero la literatura no debe ser profesión la literatura no perece porque nadie escriba sino cuando todos escriben nada más raro hoy que un crítico literario a quien la literatura guste ahora escuchábamos una serie de escolios relacionados con el tema literario hablemos ahora entonces de esos escolios de Gómez Dávila referidos a la literatura bien la literatura va a ser un tema permanente a lo largo de la obra de Nicolás Gómez Dávila fue un gran lector en lengua original de los grandes clásicos desde Homero Virgilio Hesiodo hasta pasar por autores como Goethe en fin hay muchísimos autores a los que hace referencia en su obra y hace análisis muy particulares sobre épocas y periodos de la literatura dice en uno de sus escolios nuestro enemigo no es tanto el que no comparte nuestras opiniones políticas como el que no comparte nuestras preferencias literarias este escolio me ha resultado a mí siempre una joya porque efectivamente de un modo muy agudo Gómez Dávila descubre en el fondo que las tendencias estéticas hablan más de una personalidad y de una cosmovisión filosófica que incluso las opiniones políticas que usualmente suelen ser tema de debate en la preferencia literaria ya hay mucho ya se asoma mucho de la como decía de la cosmovisión de la Weltanschauung de una persona dice por ahí en otro de sus escolios literatura es lo que nuestra adolescencia ha leído lo demás es erudición yo no quisiera comentar este escolio por miedo de profanarlo quisiera que los lectores lo mediten literatura es lo que nuestra adolescencia ha leído lo demás es erudición hay una crítica permanente en Gómez Dávila al exceso de literatura esas épocas en que todos escriben dice él por lo tanto afirma la literatura no es inofensiva sino en dosis masivas cuando la literatura se convierte en un fenómeno de masas es inofensiva pero sobre todo cuando no se destacan esas grandes figuras de la literatura sino que todo todo es bestseller toda persona se siente con autoridad y capacidad de escribir grandes obras literarias ahí pierde fuerza la literatura mientras que hay épocas que han sido movidas por una sola obra o por un solo autor con talento real el simple talento es en literatura lo que las buenas intenciones en conducta es decir no basta el simple talento no basta la buena intención hay que tener una disciplina de autor la inteligencia literaria resulta de la fusión de la sensualidad y el intelecto este es un último escolio que me parece fantástico un tema en el que va a insistir mucho Gómez Dávila la unión entre esa dimensión estética y la dimensión racional intelectual usted está escuchando brevísimo lo bueno si breve dos veces bueno recuerdas a la profesora Sánchez fue mi primer amor platónico si no te lo confesé porque supuse que me verías como un bicho raro o tendrías temor de compartir más tiempo conmigo que estupidez pensar que eso se contagia o que nos gustan todas cuando hablábamos en la cafetería sobre su forma de tomar el libro las caricias que daba las esquinas dobladas en sus fragmentos preferidos disimulaba mi emoción mirando al vacío o cambiaba el tema para que la voz entrecortada no me delatara ¿lo notaste alguna vez? Sánchez no mojaba los dedos como hacían los demás para cambiar la página ella se ubicaba en la esquina del escritorio cruzaba sus piernas de saltamontes y mientras las balanceaba con lentitud su falda de colores se adhería a las extremidades huesudas y juveniles que no correspondían con su avanzada edad Lemebel ese era el cronista que la había atrapado el artista y escritor que exploré por meses para compartir un resquicio de sus pasiones escuchábamos un fragmento de un cuento de Alejandra Cardona Castrillón a quien desde hoy damos la bienvenida como nueva integrante de Brevísimo los invitamos a ustedes también para que nos envíen sus textos de máximo un minuto de duración en audio o de 200 palabras como máximo en caso de que prefieran enviarlo escrito los cuales podrán ser leídos en nuestros próximos programas pueden escribirnos a nuestro correo brevísimo 2020 arroba gmail.com y visitarnos en nuestras plataformas de Facebook YouTube e Instagram Brevísimo 2020 con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy agradezco a quienes me acompañaron en la mesa un agradecimiento especial al profesor Carlos Andrés Gómez Rodas por todos sus conocimientos agradezco a Edwin Solórzano quien desde el estudio de Voces Alas Volamos tu imaginación nos aportó con una serie de escolios ambientados pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire Crónicas Cuentos y Relatos agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo hasta pronto Brevísimo un programa radial dedicado al relato corto letras autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras espalhadas espalhadas Gracias por ver el video.